hoy buenas tardes nos encontramos aquí en el pueblito de Bogatera estado de Cáchira, vamos a presentar a uno de los turistas que andan paseando por este lado compañero, como se siente este pueblo del estado país? en el nombre de los turistas y en el pueblo de Bogatera ya vamos a ver, ya vamos a ver, pero ya vamos a ver, ya vamos a ver ¿Usted está solo? obvio, es un carajo, es un pueblo de poca español poca español, poca español es el hombre de... pero yo te voy a decir algo, parece que es la pie que él sale así te ha dicho hay que preguntarle vamos, bueno, vamos a meterse ese carajo Yo no sé qué es lo que le pasa, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Usted viene a dónde? Yo vengo de la Gran Caraca, hermano. Un poco de Bogotáño, pero bueno, es otra vaina. ¿Pero de cuál Gran Caraca viene usted? Yo me fui de la República, yo era la misma de la escuela, ¿cuántas hiciste, por favor? Ah, ok, ok, lo entiendo, pero mire, parece que usted está un poco de arboromado. No, 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 no. Disculpame, lo que pasa es que yo le siento una alegría tan grande de llegar a un pueblo tan lindo. ¿Cómo que se llama? Un pueblo tan grande. ¿Cómo te lo llaman así? Coñete. ¿Qué chismos para como entrevistador? Uno se siente tan contento de estar rodeado de esta casa, de esta persona. De este tipo de entrevistador tan pato, tan gay. Coño, que de verdad, en cada un mundo ya no puede venir. De verdad que la haría es incomportable. Bueno, fíjate, fíjate. Y yo, ya, un momentito, yo te voy a hacer una prueba, ese color de pelo que se lo hiciste, ajá. Que le pase a los siguientes, ¿no? Tú sabes que es tanto el estrés, cada vez que tú te metes en una cola, cada vez que tú vas a cancelar el agua. Claro, claro, lo que estoy hablando es mentira. Pero bueno, eso es mentira, eso es mentira. El agua, la luz que nunca hay, pero bueno, ahí se tiene que apagarla, ¿qué vamos a hacer? Coño, entonces tú estás estresado, hermano. Resulta que anteriormente, en la época de mis abuelos, se te colocaba el cabello blanco. Hoy día no. No, hoy día. O sea, ¿cómo se coloca entonces? Bueno, papá, ya déjame a ver. Coño, medio maricongo, pero ahí va. Ahí va, ahí va. Epa, pero parecía que a usted le estuviera pecando al Thales. No, no, el Thales le pita Ricky Martin. Y todo aquel que tiene complejo entre el cabrón, papá. Sí, sí. Pero ya, vamos a darle un saludo ahí a Páfilo. ¿Qué opinas de ese cabrón Páfilo? No, no, no. ¡Páfilo! Ya, tienes Páfilo. No, Páfilo es un cabrón Páfilo. Parece que es gay. No, 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 no. Yo conozco una persona de cada quien. Yo respeto a la persona. ¿Eh? Respeto cirugía. Si ya me deciste, gran persona, gran persona. No, no, no. Y yo creo que le tienes que al tanto. Ah, no, no. No seas hipróquita, chico. No seas hipróquita. Eh, coño, Páfilo. Y tú te le prestas una habitación en tu boliposada. Qué bola, no jodas. Esa ahí no se hace, hermano. Esa ahí no se hace. Bueno, una vez más vamos a entrevistar al compañero que anda con este carajo. No sé, parece que son pareja. Parece no. Parece no. El carajo me dice que... El carajo, el del micrófono que está simpático. No sé. No sé. No sé. Algo tiene que tener. Porque todos se buscan. El uno con el otro. Algo oculto. No hay que hacer ellos los dos. No hay que hacer. Ahí sí ya, ya, ya. Es cuestión usted aquí con el hombre. Si es hombre, güey. Ese carajo le está picando arduamente al Thales. Dejale. 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 Es un hombre típico aquí de Lobatera. Y que para eso se viven en Thales. Ah, ya. Y el señor es de... El señor es de Nuevo Bantricor. Ah, Bantricor. Esa de aquí es una de las campesinitas que viene bajando en la montaña ahorita. No, no. Esa es campesinito. Por que vamos a hacer. Dos campesinitos que viene bajando en la montaña ahorita. Este que chocó el carro hoy. Ah, este... ¿De qué dice el carrito después? ¿Qué se siente mejor? ¿Usted compiere decirle? ¿Qué se siente después de chocó el carro? ¿El carro o el...? ¿El carro o el...? No sé, pero... O sea... ¿Qué opina usted de los movimientos físicos que usted hizo hoy? No, coño. El carro... Se fue el culo y se estrelló. Se fue el estado. O sea, usted lo que tenía era una confusión en el momento. Pero a usted no tiene nada que ver con el estado, ¿no? No, no, yo no. No, no, yo no. No estoy excluida. Ah, ok. Vamos a entrevistar a otra campesinita aquí. Aquí pueblerina. En el sitio de Los Aceres. Campesino usted primero y principal, ¿no? Ajá. Y usted, ¿cómo lo está pasando con nosotros aquí en el grupo? Incluyendo a los gays que andan con nosotros. Con usted, pues, bien. En lo que caben. ¿A dónde le caben? Es un problema suyo. No, no, no. No, no, no.